Quiero felicitarlos muchachos por lo logrado hasta ahora y darles mi más sincera bienvenida por haber ingresado a nuestra querida universidad. Para lograr eso, ustedes han hecho una serie de esfuerzos, pero finalmente han logrado el éxito. Quiero decirles algo, nuestra universidad está en estos momentos equipadísima. Sus laboratorios están con equipos de última generación, equipos que no los tiene ninguna universidad del Perú y pocas universidades del extranjero. Los equipos no van a enseñarles solos. Ustedes tienen que, junto con sus profesores, formar un dúo excepcional para trabajar conjuntamente. No solamente en la situación académica, en la situación de investigación, nosotros tenemos convenios con universidades de todo el mundo. Universidad de Estados Unidos, Oklahoma, Rochester, Purdue. Bueno, ¿y eso de qué sirve, señores? Sirve de mucho, porque ustedes van a poderse nutrir con este tipo de convenios. Van a poder hacer movilidad estudiantil. Los mejores alumnos. Este año empieza a funcionar el comedor universitario, con todo el equipamiento nuevo. Y, por otro lado, transitar aquí en Arequipa es un problema. Nosotros vamos a poner nuestros Aunebus al servicio de los estudiantes para que puedan llegar del cono norte, del cono sur, a tiempo y, sobre todo, en buenas condiciones. Solo me queda felicitarlos nuevamente y darles una bienvenida calurosa a nuestra universidad. Un abrazo mío y de toda la comunidad universitaria a la que ustedes ya pertenecen y, por favor, tienen que hacer quedar bien a nuestra unza. Mis congratulaciones. Suscríbete al canal.